Bueno mis muchachas, pónganse pilas que por aquí llegó el maestro La inscripción es gratuita y no se preocupen por el cartón Que se lo damos, se lo damos, sí señor Por aquí llegó el maestro el que les puede enseñar A tocar el instrumento con toda facilidad A la vecina del frente a esa le gusta el violín Y la miro muy contenta desde el comienzo hasta el fin A la icada y mi comadre le tramo buena guitarra Cuando estamos platicando no sabe cómo agarrarla Ahora ya tengo fama de enseñar en buena forma Eso es lo que andan diciendo hasta las viejas solteronas Que por dudas que ya se anda mucha satisfacción Es que a los nueve meses ya salen con su cartón Seguro que sin muchachas aquí no andamos con cuento Ayer me dijo mi novia que le enseñara a tocar Alguabinas y merengues y música popular Como estaba entusiasmada le noté yo por encima Le dije mientras sea lista voy a templarle a la prima Se anda mucha satisfacción Es que a los nueve meses ya salen con su cartón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!